¿Sabías que Chayanne fue rechazado en el amor y que una de sus mayores debilidades es colechinar zapatos? Si eres fanática del apuesto cantante puertorriqueño, te vamos a contar estas y otras curiosidades que seguro no sabías. Comencemos con que Chayanne no es su nombre real, sino Elmer Figueroa Arce. El nombre artístico que conocemos lo eligió por la serie favorita que veía su mamá, Cheyenne, que trataba sobre el viejo oeste. Su carrera inició al formar parte de la agrupación Los Chicos. Sin embargo, su entrada fue pura casualidad, ya que solo acudió al casting para acompañar a su hermano. Terminó audicionando y el jurado lo seleccionó. En cuestiones del amor, una vez lo rechazaron por ser muy chiquito. Mientras estaba en uno de sus shows, el guapo cantante recordó esa curiosa anécdota y la quiso compartir con sus fanáticos. Ustedes saben que cuando yo tenía 13 años, me dijeron que era muy chiquito y ahora la estoy buscando. Quiero contarle las cositas que he aprendido y cuando la encuentre le voy a contar lo que le dije. Gracias a esos momentos de alegría, momentos difíciles o de tristeza, es que se componen canciones como esta. Reveló el artista, antes de interpretar el tema lo dejaría todo. Pero un dato que no muchos conocen de su personalidad es que no puede resistirse a comprar zapatos. Así lo explicó en una entrevista. Cada vez que visito una ciudad, se me va la atención en mi terrible debilidad, los zapatos. Tengo cientos de pares. ¿Y tú? ¿Conoces otro dato curioso de Chayanne?